Estamos muy contentos por el gran trabajo que viene haciendo Juan, el doctor. Y obviamente esto se refleja también a los pedidos que hace la comunidad. Uno escucha qué cosas hay por mejorar, qué hay pendiente, y esta sin duda era una de esas. Y que un pueblo tan grande como el nuestro, que viene con un constante crecimiento, que no solamente atiende a la comunidad albarense, sino a los vecinos de los pueblos de los alrededores, le hace muy bien, porque ahora en algunos días el doctor va a cumplir un año a cargo del hospital, y la verdad es que el trabajo que viene haciendo es para destacarlo, porque por ejemplo, antes de que esté Juan había una sola ambulancia, ahora hay dos. Antes de que esté Juan no había ecógrafo, ahora hay ecógrafo. Y no significa el trabajo médico profesional que pueden hacer ellos, que seguramente es para destacar, sino también el rol que tienen las instituciones. Yo veo juventud, bueno, lo veo acá Piquito, veo a todas las instituciones que están participando, veo esas ganas de querer sacar al hospital adelante. Creo que era necesario, ¿no? Es necesario precisamente por lo que te dije, por el crecimiento, por las cosas que hacen falta, y aprovechar y hacer un paréntesis para agradecerle al senador provincial, al doctor Miguel Rabia, también al senador nacional, a Marcelo Lewandowski, porque, bueno, en el caso de Miguel, senador provincial, presentó un proyecto de comunicación en la Cámara de Senadores de la provincia para hacer la refacción de lo que es el zanco, toda la refacción edilicia, y a su vez agregar lo que hace falta, ¿no?, que ya está en el proyecto. Hoy un proyecto de alrededor de unos 60 millones de pesos, en donde nosotros tenemos la esperanza y Dios quiera que la provincia le pueda dar curso, obviamente que vamos a insistir, no se va a hacer de un momento para el otro, no hay peor gestión que la que no se haga, sigue siendo una deuda pendiente, pero bueno, en el hospital uno trata de hacer todo lo posible como común a nosotros, para poder mejorarlo lo máximo que se puede, pero en cuanto a lo del ecógrafo, muy contentos, porque le va a servir muchísimo a la gente, sobre todo para no trasladarse a los nosocomios de la ciudad de Rosario, por ejemplo. Bueno, Juan, un gusto, creo que es nuestra primera nota, y nada más y nada menos que presentando este instrumental tan significativo. Sí, muy contento por eso, primero por lo que significa poder tener un ecógrafo propio para el hospital, para cubrir la demanda, la alta demanda que tenemos, con turnos atrasados ya que van para meses, que no se está pudiendo mandar a Rosario, porque Rosario también está saturado, entonces lo único que conseguimos es demora. Esto es un paso importantísimo, pero reconozco que esto se puede también por la colaboración, como decía Joel, de todas las instituciones de la comunidad. La comunidad demandaba esto, pero el hospital solo no lo hubiese podido hacer, de no ser por todas las instituciones, clubes, comunas, bibliotecas, o sea, todo el que está, ve una muy buena predisposición de toda la comunidad, para colaborar, para sumarse, para aportar, como te decía, la gente está muy bien predispuesta a dar una mano. Y el personal del hospital, yo con ellos feliz también, porque veo que se están manejando muy tranquilos y con muchas ganas, le están poniendo muchas ganas esto. ¿Esto se adquirió con qué fondos y cuál fue el valor? El valor oscila el millón de pesos. Los fondos, los fondos salen de colaboraciones de la comunidad, bonos, rifas, aportes, cada institución hace un aporte, y bueno, de todo eso sale el recurso para esto. ¿Se consiguió entre todos? Entre todos. Entre toda la comunidad, por eso, ya dije, es de la comunidad y es para la comunidad. O sea, sí ahora que podemos, también por gestiones que se hicieron, resolver problemas administrativos, podemos a través de la autogestión tener un recupero de ciertas obras sociales, así que bueno, todo eso es ingreso para el hospital. ¿Cuándo se va, a partir de cuándo se va a implementar? ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Cuántas veces por semana? ¿Eso está por veces? Está recién llegado, todavía no terminamos de armar todo eso, de ver la parte operativa. Lo que es el recurso humano, quién va a ser el operador del equipo, es un equipo caro, hay que tratarlo con cuidado, y bueno, esas partes ya las vamos a, si Dios quiere, la semana que viene, tendría que estar funcionando para empezar a cubrir toda la demanda atrasada que tenemos. Perfecto. Joel, bueno, destacado, esta gran conquista para la salud, teniendo en cuenta lo que cuesta a nivel privado una ecografía, y bueno, la gente va a poder acceder de manera, ¿no?, a través de la salud pública. Sin duda, sin duda. Bueno, también quiero destacar el compromiso, ¿no?, y la representación que tenemos, por ejemplo, nosotros con César Camiletti, que es el presidente del Sanco. Quiero volver a recalcar la participación de quienes integran esta comisión, que representan a cada una de las instituciones, todas, ¿no?, de la localidad. Y como te dije, Pablo, esto es la consecuencia de escuchar a la gente, lo que demanda, contento, porque se mejoró mucho la atención, como decía el doctor Juan Cruz, la atención para con el vecino, y estamos en un constante desafío de mejorar, de gestionar, de hacer. Gracias.